... Baja abajo, ahí, 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 por ahí, tienes el derecho para aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Adiós ¡Ya llegó! ¡Qué bien! Venga, descansamos ¡Ya está! ¡Bien, ratito! ¡Gracias! ¡Qué tiempo que nos la pague! ¡Qué tiempo que nos la pague! Bueno, está lleno de aquí ¡Los chicas! ¡Los chicas! Losー Los chicas Los chicas Los chicas Los chicas Venga, bicho. Venga, bicho. Venga, bicho. Venga, bicho. Venga, bicho. Venga. Venga. Venga, bicho. Venga. 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 Venga.